Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy vamos a explorar One Piece desde una perspectiva diferente, más allá de ser una historia de aventuras y fantasía, One Piece contiene temas que pueden reflejar los aspectos más profundos de la sociedad actual, como el poder, la libertad, la familia, las estructuras políticas y mucho más. En este video quiero que analicemos juntos como los distintos elementos de One Piece permiten una lectura sobre el mundo en el que vivimos, porque tantos fans encuentran a esta historia no solo entretenimiento sino también como una ventana a ciertas realidades sociales. Bueno comencemos, para entender la profundidad de One Piece comencemos con el sueño de su protagonista Monkey D. Luffy, quien aspira a ser el rey de los piratas, este objetivo es en esencia la búsqueda de la libertad. Luffy representa a alguien que desea explorar el mundo sin restricciones, vivir cada experiencia y tomar sus propias decisiones sin estar atado a las normas impuestas por otro. En el universo de One Piece, esta libertad se ve constantemente desafiada por las autoridades que busca mantener el orden y proteger sus intereses. La libertad que busca Luffy puede interpretarse como una metáfora de la libertad individual en cualquier sociedad, una libertad que es un derecho fundamental, pero que también enfrenta restricciones o desafíos. Así One Piece no solo nos presenta un héroe en busca de aventura, sino que también nos hace reflexionar sobre qué significa realmente ser libre y hasta dónde podemos llegar en la búsqueda sin afectar a los demás. One Piece presenta una estructura de poder representada por el gobierno mundial y los nobles mundiales, quienes ocupan una posición de autoridad máxima. Los nobles mundiales son figuras que tienen acceso a privilegios, a recursos, una posición social elevada y la capacidad de influir en los eventos globales. Esto refleja como muchas sociedades existen élites o grupos de poder con un papel destacado en la toma de decisiones. En One Piece estas estructuras de poder también representan una barrera para los personajes que buscan cambiar el status quo, generando tensiones entre las élites y el pueblo común. Esta relación puede verse como una alegoría de las dinámicas de poder en la sociedad, donde ciertos grupos tienen mayor influencia que otros. Sin embargo, la historia se centra en cómo los diferentes personajes, desde los piratas hasta los revolucionarios, buscan su propio lugar en este sistema representado por diversas posturas sobre un equilibrio entre la autoridad y la autonomía individual. Por otro lado, un tema recurrente en One Piece es la familia y los vínculos profundos que unen a los personajes. Aunque los personajes de los sombreros de paja no son una familia de sangre, actúan como tal. Se apoyan mutuamente, enfrentan desafíos juntos y se convierten en un grupo inseparable que representa la idea de familia que estaba más allá de los lazos de sangre. Este concepto de familia encontrada o elegida es parte importante de la narrativa y puede resonar con quienes han encontrado sus amistades una fuente de apoyo similar. La obra nos recuerda que la familia no siempre es la que nos toca, sino también la que elegimos. Y cómo estos lazos pueden darnos fortalezas para enfrentar los obstáculos. En este sentido, One Piece refleja la importancia de los lazos sociales en cualquier comunidad y cómo en tiempos difíciles esas conexiones son los que nos permiten avanzar. Por otro lado, el tema relevante en One Piece es la convivencia y el conflicto entre distintas especies y razas. Los humanos como los Gyojin, hombre pez, los gigantes y muchas especies que habitan en el mundo a través de estas diferencias. La serie explora la falta de comprensión y la discriminación van afectando las relaciones entre los distintos grupos. La serie nos presenta la isla Gyojin como un lugar donde las tensiones entre humanos y estos son evidentes. En parte debido a la historia de opresión y prejuicios que han existido entre ambas especies. Esta dinámica en la historia puede verse como un reflejo de problemas de discriminación y prejuicios en nuestra sociedad. La serie no se posiciona en un lado u otro, sino que muestra la desconfianza y los estereotipos que pueden ser obstáculos para la convivencia pacífica. Así, One Piece sugiere que el respeto mutuo y la empatía son esenciales para superar estas barreras y lograr una sociedad más tolerante. One Piece también aborda el tema de la guerra y los conflictos civiles como lo vemos en arcos como Arabasta donde una nación se ve atrapada en una guerra civil. La serie no glorifica estos conflictos, sino que presenta sus consecuencias y el sufrimiento que genera. Esto puede reflejar la realidad de muchos lugares. En un mundo donde las tensiones políticas y las luchas por el poder llevan a conflictos internos. Al presentar estas historias, One Piece nos recuerda que la paz y la estabilidad requieren esfuerzos constantes. Los conflictos en One Piece suelen surgir por la falta de comunicación, desigualdades o intereses contrapuestos. Mostrando como, en el fondo, muchos de estos problemas pueden resolverse mediante el entendimiento y el diálogo. En este sentido, la serie plantea una reflexión sobre la paz y la guerra. Como en ocasiones, enfrentamientos pueden evitarse si se busca un terreno en común. Pero entonces, ¿por qué One Piece es realmente un reflejo de la sociedad? Bueno, más allá de la narrativa de aventuras, lo que hace única a esta historia es su capacidad de explorar de manera continua temas que están profundamente arraigados en nuestra sociedad. En el mundo de One Piece, representan los conflictos, desigualdades y búsquedas personales que se asemejan a la que enfrentamos en nuestras propias vidas. En la sociedad en general, es justamente este enfoque lo que ha permitido que la serie mantenga la conexión tan poderosa y duradera con sus fans. En conclusión, One Piece es una obra que a través de la fantasía y la aventura logra tocar temas profundamente humanos y sociales. Su relevancia no se limita solo a la narrativa, sino también a cómo refleja las luchas, las aspiraciones y desafíos que enfrentamos en nuestra propia realidad. Los fans de One Piece encuentran a esta historia no solo un escape, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el mundo en el que habitamos. Lo que también es una oportunidad para reflexionar sobre los valores que defendemos y el tipo de persona que queremos ser. Esto hace que One Piece sea más que solo una serie de piratas. Es un espejo que a través de sus personajes y drama nos invita a observarnos a nosotros mismos y a cuestionar sobre cómo podemos contribuir a un mundo más justo y libre. Así que ahí lo tienen. One Piece como un reflejo de la sociedad actual, desde la libertad hasta la lucha contra las injusticias y la importancia de lazos humanos. Esta obra nos invita a soñar con un mundo mejor y reflexionar sobre el que ya tenemos. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué temas le han resonado más al ver One Piece? Dejen sus comentarios, suscríbanse y no pierdan más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Chao.